Con el fin de disminuir los casos de discriminación y abusos, el Consulado de México en San Diego tiene como prioridad impulsar el empoderamiento de inmigrantes mexicanos en esta región, como lo informó la Consul de México en San Diego, Remedios Gómez Arnau. También la relevancia de promover una mejor integración de los migrantes en las sociedades en donde están llegando. El Consulado da varios servicios, sobre todo en el ámbito de la educación y de la salud, precisamente que tiene un impacto en una mejor integración de la gente en su comunidad. Les damos clases no solamente de inglés, sino también para que puedan elevar su nivel educativo. La diplomática afirmó que otro aspecto importante es la promoción del intercambio de estudiantes a nivel universitario. Una de las metas importantes de promover más intercambio de estudiantes, de hecho el año pasado México envió 7 mil estudiantes a diversas partes de Estados Unidos para cursos intensivos de cuatro semanas para perfeccionar su inglés. En el caso del Condado de San Diego llegaron 250 personas. De acuerdo con cifras censales, en San Diego residen 363 mil personas de origen mexicano, además de una población de 900 mil nativos que se identifican como de origen mexicano. En Tijuana UTV, Uniradio informa.